... Tenemos como expositor esta tarde al ingeniero Jaime Cárdenas Surco. Él es ingeniero químico de profesión con más de 7 años de experiencia en seguridad minera, seguridad industrial, medio ambiente en empresas mineras, con amplio conocimiento en gestión, implementación, supervisión, inspección, capacitación y evaluación de las áreas de seguridad minera, seguridad industrial, medio ambiente, salud ocupacional y calidad. Es además implementador de sistemas integrados de gestión de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente basadas en normas internacionales. Él es expositor en congresos y seminarios sobre seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Es un especialista en el tema. Le vamos a dar la bienvenida esta tarde con un fuerte voto de aplausos. Gracias. Señores, muy buenas tardes. Señores, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Ya mencionó, vamos a hablar sobre la implementación de seguridad y salud en el trabajo, basada en la ley 29783. Bueno, aparte de tener 7 años de experiencia en el rubro minero, también tengo un estudio en el tema de salud ocupacional, en el tema de auditor interno de OSAS 18001, y a la vez trabajando como supervisor de seguridad en la empresa Comasumitsu y Maquinales P.L.E.C.A. Bueno, iniciamos con el tema de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la ley 29783. Entonces, como introducción, vamos a ver el tema de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué se implementan sistemas de gestión? Bueno, básicamente por que todas las actividades que tenemos en nuestros centros de trabajo, o todas las actividades rutinarias o no rutinarias, conllevan a tener riesgos. Y estos riesgos, al no ser controlados, lamentablemente terminan en un accidente laboral, o un accidente propiamente en casa o no laboral. Entonces, y también nosotros vemos que hace 10 años no había leyes tan rigurosos para ver el tema de la salud de los trabajadores, la salud ocupacional. Entonces, ahora se han implementado, se han creado, en este caso como la ley 29783, su decreto supremo 005, que viva, básicamente por el bienestar del trabajador. Para ello, este, vamos a ver el objeto de la ley, básicamente donde interactúa el Estado, los empleadores, las organizaciones sindicales y los trabajadores. Entonces, ¿con el fin de qué interactúan? Con el fin de implementar un sistema de gestión. Si es que no hubiese Estado, si es que no hubiese empleador, o si es que no hubiese una organización sindical, o trabajadores, no habría necesidad de implementar un sistema de gestión. Entonces, ¿qué tan fundamental es el Estado? Porque el Estado regula las actividades laborales que uno realiza. Los empleadores necesitan de herramientas de gestión para minimizar, para no tener accidentes laborales. Y bueno, las organizaciones sindicales que siempre interactúan por el bienestar de los trabajadores, y los trabajadores propiamente he dicho que están involucrados en la actividad, como hablamos del objeto de la ley, la ley nos dice que nosotros debemos tener una cultura en seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de cultura, ¿qué quiero decirles? Que debemos tener costumbres. Un ejemplo, cuando yo me levanto de mi casa, lo primero que hago es ponerle el pantalón, ir a daciarme, ducharme, lavarme los dientes. Se me hace una costumbre de realizar todos los días. Pero en el ámbito laboral, cuando iniciamos una actividad, lo primero que hacemos es de frente ir al trabajo y realizar esa actividad. Pero no vemos, en este caso no identificamos, no evaluamos, los riesgos que pueden conllevar a realizar esa actividad. Entonces, como les decía, la ley, el principal objetivo es que todos nosotros tengamos una cultura en seguridad y salud. O salud en el trabajo. La base legal en la cual nosotros vamos a implementar o vamos a dar este curso en el tema de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es básicamente la ley 29.783, ley de seguridad y salud en el trabajo. También vamos a ver su decreto supremo, la 005, o la ley que modifica la ley 30.22.2, ley que modifica la ley 29.783, o su decreto supremo, la 006. También vamos a ver a la resolución ministerial la 050 del 2013, en el cual nos dice que debemos llevar un sistema de gestión de acuerdo a los registros que tiene esta resolución ministerial. Básicamente, en esos, en esas dos leyes nos vamos a enfocar básicamente en la ley 29.783 para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero, todos nosotros debemos conocer qué es un sistema y qué es gestión. y ambos no llevan a tener un sistema de gestión. Sistema, conjunto de elementos relacionados que interactúan. Y gestión, actividades coordinadas para dirigir y controlar todas las actividades de una organización. Y sistema de gestión se resume conjunto de actividades, conjunto coordinado de actividades para dirigir y controlar una organización. Ahora estamos hablando del tema de seguridad. Vamos a tener estos conjuntos de actividades que vamos a realizar para que nuestro sistema de gestión esté de acuerdo a esta ley 29.783. Vamos a hablar sobre esta curva de madurez en cultura de seguridad. La evolución de los sistemas de gestión básicamente se basa en que anteriormente nosotros teníamos una cultura reactiva. ¿Por qué reactiva? Reaccionábamos cuando ocurría un incidente o un accidente. Después de que haya un muerto recién reaccionábamos. ¿Cierto? Creo que hasta ahora sí. El gobierno no hace lo así. Ocurre un evento o un accidente recién reacciona para ver qué es lo que ha sucedido. Dependiente. Un sistema de gestión dependiente. Una cultura dependiente. Quiere decir que dependemos todavía de qué de alguien o de normas procedimientos en este caso de legislaciones de normas legales para actuar de acuerdo a esa norma a ese procedimiento o a lo que quiere en este caso de alguien dependemos de alguien para que nosotros interioricemos el tema de cultura de seguridad. Independiente es cuando nosotros interiorizamos el tema de cultura pero todavía nos está faltando. O sea nosotros propiamente dicho interiorizamos. Sabemos lo que debemos hacer pero todavía no llegamos a lo que depende de otros países ya llegaron. El tema de independientes. Interiorizamos el tema de cultura de seguridad pero a la vez cuidamos a nuestros compañeros. en independientes todavía ya teníamos el tema en la mentalidad de cultura de seguridad pero cuando ya somos interdependientes ya nosotros mismos nos cuidamos y a la vez cuidamos a los que nos rodean. Entonces como cualquier empleador cualquier empresa quiere llegar a que nosotros seamos interdependientes allá no depender de alguien allá no contratar un supervisor allá no contratar un jefe un gerente del tema de seguridad para que cumpla con todos los estándares procedimientos y tenga una cultura de seguridad. Los sistemas de gestión están basados a eso al llegar a que seamos interdependientes ¿dónde creen que estamos? Estamos en el tema de somos reactivos todavía somos dependientes independientes o interdependientes ¿dónde creen? A ver señores ¿dónde creen que estamos con este sistema de gestión? Con las normas legales que tenemos ¿todavía independientes? ¿dependemos todavía de algo? o está entre reactivos y dependientes ¿por ahí no? porque nos crean nos han creado infinidades de normas legales infinidades de leyes para que con el fin de concientizar a la gente que tenga una cultura de seguridad como les dije cultura de seguridad que hay costumbres nuestro sistema de gestión que vamos a implementar o que queremos implementar se basa en el ciclo de él en planificar en ejecutar en verificar y en actuar y esto nos conlleva a que a que nosotros podamos tener requisitos generales cuando hablamos de requisitos generales para implementar un sistema de gestión nos basamos a que el empleador debe asumir un compromiso si el empleador no asume un compromiso es valio que nosotros podamos implementar un sistema de gestión si en este caso el empleador que tiene digamos como presidente o como la alta dirección o como la alta gerencia a uno que no le gusta o que dice voy a perder mi tiempo implementando un sistema de gestión es por gusto el tema de implementar como requisitos generales debo establecer debo documentar debo implementar debo mantener y debo tener una mejora continua teniendo estos requisitos generales yo voy a tener un sistema de gestión y de acuerdo al ciclo de EMI que anteriormente mencionábamos en planificar en actuar o en verificar y actuar si nosotros queremos implementar un sistema de gestión mínimo nosotros debemos conocer que es seguridad y salud en el trabajo que es legislación compete a la actividad que yo estoy desarrollando y debo conocer los procesos las actividades que voy a desarrollar si yo desarrollo un transporte personal debo saber el proceso su proceso las actividades y las tareas si yo desarrollo un mantenimiento de equipos debo saber el proceso con ese mantenimiento de equipos entonces cualquier actividad tiene procesos sus procesos tiene actividades y tiene tareas y si no conozco eso por gusto sabe que voy a implementar un sistema de gestión entonces como mínimo debo conocer esos temas saber la legislación que compete conocer los procesos y mínimamente conocer de que se trata la seguridad y salud de mi trabajo para implementar primero que se hace siempre cuando nosotros visitamos a una empresa vemos las actividades que desarrolla mínimamente preguntamos que es lo que están haciendo mínimamente pedimos que proceso es para ello ir y hacer una pequeña auditoría y sacar una línea base todo el mundo acá cuando cuando dieron charlas cuando yo estuve en Lima capacitándome en el tema de auditor interno cualquiera podía ser implementador de frente se iban a elaborar su política de frente iban a hacer la identificación de peligro la evaluación de riesgos y determinar sus controles pero no sabían cómo era la empresa qué cosa hacía qué cosas debería tener sin antes visitar ya el personal ya estaba sentado en el escritorio y hacía la implementación pero como les digo siempre si queremos implementar debemos tener una línea base para qué para planificar para aplicar el sistema y este sistema que nos sirva de referencia para medir la mejora continua que vamos a tener ojo cuando hablo de mejora continua es cuando yo implemento un sistema de gestión entonces periódicamente se evalúa ese sistema de gestión si hoy en el año 2014 me saqué una nota de 16 con mi sistema de gestión al año siguiente debo sacarme una nota de 17 esa es mejora continua y todo lo que lo tenemos en todo aspecto acá vemos acá vemos un sistema de gestión con interactuar el ciclo de EMI lo que les decía es planificar en ejecutar en verificar y actuar la planificación de acuerdo a la ley la implementación y aplicación la evaluación y la mejora continua cada uno de estos vamos a desarrollar en el transcurso del tiempo que nos han asignado acá este de acuerdo a la ley 29.783 nos dice que cada empresa debe tener una política en seguridad y salud en el trabajo pero esa política ¿qué debe tener? debe tener principios y debe tener mínimo lo que está ahí o sea les hablo de que den un compromiso de velar por sus trabajadores de que estos trabajadores no se accidenten de que estos trabajadores tengan una participación de que estos trabajadores lo que el sistema de gestión o lo que la empresa tiene un compromiso de asumir de cumplir los requisitos legales de tener una mejora continua entonces todo esto es de acuerdo a la ley vamos a ver un ejemplo de una política y vamos a evaluar si realmente cumple con lo mencionado esta es una política una política integrada la ley nos dice que las políticas o que el compromiso de la política también debe tener o debe interactuar con con otros sistemas de gestión entonces esta política es integrada ¿por qué? integrada por que cumple los requisitos de calidad de la ISO 9001 cumple con los requisitos de la ISO 14001 y cumple con los requisitos de OSAS 18001 y esto a la vez cumple con la ley 29783 ¿por qué? si vemos esta política es concisa es fechada tiene una versión tiene una firma de alta gerencia y ahora lo más importante vamos a ver si cumple con con el tema de de los requisitos que establece la ley 29783 ahí dice proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para colaboradores socios estratégicos contratistas previniendo previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales acá nos dice que provee un ambiente a todos sus trabajadores socios estratégicos empresas subcontratistas y con el tema de previniendo enfermedades ocupacionales e incidentes que pueden ocasionar el deterioro de la salud el primer requisito que debe cumplir es ser específica para la organización y apropiar a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades ahí dice nosotros un servicio de postventa específica para la organización ser concisa estar redactada con claridad estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad de la organización Eduardo Braceto presidente ejecutivo firma Lima 8 de abril de 2013 fecha firmada por el representante en este caso tiene el cargo más alto en esta laboración ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo cuando hablamos ser difundida y fácil acceso nos referimos que si una política ya está desarrollada esta debe estar visiblemente ¿para quiénes? para todos los trabajadores visitantes y empresas contratistas si es que las tuvieran ustedes si visitan a empresas del sector minero antes de ingresar tienen ahí un cuadrito política de seguridad salud ocupacional medio ambiente y calidad o política de seguridad y salud de trabajo está en una parte visible está en ambientes en oficinas ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas externas según correspondan Dima 8 de abril de 2013 esta es la versión 6 si esta es la versión 6 entonces han debido de haber versión 1 versión 2 versión 3 y versión 5 entonces si lo actualizan periódicamente y si es que habría algún cambio con esta política por más mínima que sea ya cambia de versión entonces tengo que cambiar la versión y retirar todas las políticas que estaban anteriormente visibles eso lo vamos a ver en control documental ¿cómo hacemos de los documentos que ya no que ya no son que ya no son de en este caso de que ya no son actualizados como principios esta ley nos habla de la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización en el primer en el primer punto que dice proveer un ambiente de trabajo seguro ya nos está indicando esta política esta organización la alta gerencia que tiene el compromiso de proveer un ambiente seguro para todos sus trabajadores evitando previniendo lesiones entonces ya cumplimos ese principio el cumplimiento de los requisitos legales en este caso el cumplimiento de las normas si vemos más abajo en este punto cumplir con los requisitos legales aplicables aplicables a nuestras actividades y otros aceptados en forma voluntaria esta política ya tiene el compromiso de cumplir todos los requisitos legales y ojo también dice aceptados voluntariamente otras normas legales en este caso como les hablaba esta política es integrada cumple los requisitos de la ley 29783 y a la vez cumple los requisitos de OSAS 18001 de ISO 14001 y ISO 9001 estamos hablando de calidad y de medio ambiente también nos habla como principio la ley que esta política debe tener una mejora continua entonces si vemos en el en el punto ahí este de después de cumplir los requisitos legales mejorar continuamente nuestros procesos para generar valor a nuestros grupos de interés ya asume el compromiso de tener una mejora continua nos dice también el principio de que todos los trabajadores deben ser consultados entonces acá en este punto dice garantizar que nuestros colaboradores y sus representantes sean consultados y participen activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como por ejemplo a través de los comités SOMA seguridad y salud ocupacional y medio ambiente con respecto a la ley 29783 cumple con todo lo que me piden cumple con todos los suficios pero acá dice política de calidad y de medio ambiente y de seguridad entonces esto debe ser integrado ahí se ha actuado responsablemente asegurando el cuidado del medio ambiente entonces ya nos dice que tiene un compromiso de cuidar el medio ambiente para la calidad asegurar que las soluciones brindadas y servicio post venta satisfagan las necesidades y compromisos adquiridos con nuestros cuidados calidad entonces esto es una política integral pero ojo estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo ya lo mencionamos cumple con todos los requisitos que pide vamos a hablar ahora una vez ya mi organización ya implementado mi política porque la política es un compromiso de la organización de la alta gerencia voy a identificar los peligros voy a evaluar los riesgos y una vez evaluando los riesgos voy a determinar los controles entonces para ello hacer un hiper una identificación de peligros evaluación de riesgos y determinar sus controles primero voy a pedir la participación de los trabajadores los representantes del comité o supervisor de seguridad hasta la tarde vamos a hablar sobre el comité de seguridad entonces estas personas los trabajadores los representantes del comité los supervisores van a participar en la elaboración del hiper de la identificación de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles pero para hacer un hiper primero yo tengo que ver el mapa de procesos si yo no conozco el proceso es bajo que yo pueda identificar los peligros evaluar los riesgos y determinar sus controles entonces yo primero tengo que elaborar un mapa de procesos desde el mapa de procesos voy a identificar el proceso en sí los subprocesos las tareas las actividades generales y de acuerdo a eso yo recién voy a hacer mi matriciper entonces para yo elaborar mi matriciper tengo que tener este proceso de gestión de riesgos en la cual voy a establecer el contexto cuando digo voy a establecer el contexto les decía que yo debo ver la actividad en sí de qué se trata voy a preguntarle voy a preguntar y comunicar a los trabajadores de la implementación o de la identificación de peligros de la evaluación de riesgos y de la determinación de controles pero en el contexto que está establecido en la actividad que yo voy a identificar los peligros luego voy a identificar propiamente los peligros de ahí voy a evaluar los riesgos y voy a determinar los controles antes de pasar a esta matriz de 5x5 primero vamos a ver el concepto de peligro y si nosotros queremos hacer una identificación de peligros debemos saber qué es peligro hay bastantes conceptos pero lo que yo resumo y lo que imparto a los trabajadores es básicamente el concepto de que todo lo que nos rodea con el potencial de causar un daño ahorita este este micrófono puede ser un peligro para mí si es que de repente hay un cable suelto por acá el ambiente que tenemos puede ser un peligro de repente el piso si es que estuviera bastante desnivelado o mojado o piso resonadizo por ahí entonces ese es el concepto de peligro todo lo que nos rodea con el potencial de hacernos un daño ¿no? y también debemos saber el concepto de riesgo riesgo de determinar la probabilidad de que ese peligro se materialice en un daño ya puede ser a la salud al medio ambiente a los procesos una vez conociendo el concepto de peligro y el concepto de riesgo voy a identificar los peligros voy a evaluar los riesgos y voy a determinar los controles pero hay una herramienta de gestión que nos va a ayudar de eso esa matriz de 5x5 en esa matriz de 5x5 vamos a ver la consecuencia y la probabilidad acá lo hemos o en toda organización nos pide de acuerdo al procedimiento que ellos tienen de identificar un peligro utiliza una matriz de 5x5 nosotros tenemos la metodología de acá de mamas y vamos a poner un ejemplo porque el tema del hiper es bastante en la matriz de 5x5 veíamos consecuencias con probabilidad ambos interactúan cuando yo hago una evaluación de riesgos pongo mi fórmula matemática y pongo riesgo igual a probabilidad por consecuencia entonces yo debo conocer consecuencia y probabilidad ¿por qué por qué yo califico o evalúo por qué le pongo como insignificante a una actividad que yo estoy desarrollando le pongo insignificante porque el daño que se va a hacer el trabajador no va a requerir de una atención médica solamente va a requerir de un de un primer auxilio en este caso vamos a hablar de un pulso de un tropiezo y cuando es menor si va a necesitar un tratamiento médico pero al día siguiente va a retornar a sus actividades y medio cuando la actividad o el riesgo que yo he evaluado va a terminar en consecuencia de que este trabajador cuando realiza una actividad va a tener un accidente incapacitante mayor lo califico cuando la actividad como consecuencia como lleva a una fatalidad a una muerte y catastrófico cuando hay varias muertes cuando la consecuencia de esa evaluación de riesgos implica varias muertes y en probabilidad de acuerdo a las actividades que yo desarrollo casi seguro cuando un riesgo en la evaluación de riesgos puede ser este digamos puede haber muerte casi seguro cuando hay este bastante en este caso hablamos de transporte personal todos los días hago transporte personal todos los días hago transporte personal y es casi seguro que yo tenga este una calificación de muerte o de varias muertes cuando va a ser probable cuando el evento sucede con exposición o con en este caso la actividad se desarrolla varias veces al día y cuando podría suceder cuando podría ser probablemente que suceda o poco probable cuando es rara esto ocurra cuando una actividad no es no rutinaria y la consecuencia puede ser por ejemplo voy a hablar de incapacitante pero esa actividad se desarrolla al mes una sola vez entonces de acuerdo a eso yo elaboro o yo evaluo con consecuencia y probabilidad los riesgos que voy a tener en mi actividad esa es la evaluación que voy a hacer podría suceder tiene una calificación de tres y medio la consecuencia va a ser medio y podría suceder hablamos le damos un ejemplo cuando yo hago una actividad en este caso hablamos de un cambio de llanta ¿qué es lo que me podría siempre me pregunto cuando hago una o cuando hago una identificación de peligros y una evaluación de riesgos ¿qué es lo que me podría suceder cuando yo hago esta actividad de cambio de llanta? ¿podría ocasionarme una muerte? ahí está el criterio del que identifica los peligros podría ocasionarme un cambio de llanta una muerte podría ocasionarme me podría fracturar o me podría quedar sin pies sin manos podría tener una laceración una contusión entonces de acuerdo a la probabilidad les decía antes de acuerdo ¿cuántas veces realizo este cambio? si hago todos los días el cambio de llanta al día hago cinco veces el cambio de llanta entonces va a ser más probable que me suceda un evento pero si hago un cambio de llanta ahí al mes una sola vez voy a tener menos probabilidad pero la consecuencia va a seguir permaneciendo igual en este caso de repente cambiando la llanta puedo tener este muy incapacitante podría morir de repente podría reventarse la llanta de repente podría estar atriccionada de repente estar con bastante presión por eso les decía el criterio de la evaluación del riesgo del que identifica el peligro entonces de acuerdo a eso hago yo mi matriz cuando hablamos de identificación de peligros de evaluación de riesgos y determinación de controles nos basamos a la jerarquía de controles cuando yo quiero poner un control el control debe ser efectivo entonces se ha creado esta herramienta de gestión para que nosotros podamos poner controles de eliminación si es posible yo puedo eliminar el peligro si es posible yo puedo tener un control de sustitución puedo tener un control de ingeniería puedo tener un control de administración y por último un control de equipos de protección personal los EPP cuando hablamos de jerarquía de controles el equipo de protección personal es la última barrera para implementar controles cuando revisamos evaluamos AST análisis seguro de trabajo lo primero que pone el trabajador cuando va a realizar una actividad pone un EPP utilizar el guantes de seguridad utilizar el casco de seguridad utilizar el zapato de seguridad por más de que yo tenga los mejores equipos de protección personal no van a ser controles efectivos van a tener bastante eficiencia o el casco me va a proteger de una caída de roca de 300 kilos o el zapato me va a proteger eso o el guante me va a proteger de un esmeril no me va a proteger entonces tengo que tener controles efectivos si yo estoy utilizando un esmeril el control efectivo es poner una guarda no poner un guante entonces eso ustedes tienen que verificar en las actividades que ustedes desempeñan o cuando hacen supervisión la última barrera de control es el EPP voy a ponerles un ejemplo voy a bajar a la computadora para ver cómo se realiza una matriz hiper con todo lo mencionado vamos a ver vamos a ver Acá tenemos una matriz hiper de una empresa contratista que trabaja para Bambas básicamente que hace el transporte personal vamos a ver lo mínimo vamos a ver solamente una actividad sus procesos, las actividades de control de documentos para hacer la actividad de transporte personal propiamente dicho, el transporte personal se necesita tener toda la documentación a regla si el equipo tiene su segredis tiene su soba tiene su seguro para poder salir tiene su inspección vehicular inspección de ruta larga, ruta cuarta todo eso sería que verificar antes de que haga el servicio de transporte personal como actividad ahí vemos verificación de documentos del vehículo como tarea revisión de los documentos estamos hablando de la necesidad de soba de chengris de toda la documentación que requiera para hacer el servicio de transporte en esos tres puntos estamos viendo la identificación del peligro estamos viendo de que ese peligro si se dan cuenta acá ¿qué dice acá? ¿alguien puede ayudar? mobiliario en mal estado ya identificé mi peligro entonces ahora lo que tengo que hacer es les dije ¿no? identificación del peligro en el proceso de peligro todo lo que nos rodea con potencial de hacer no es un daño ¿cierto? ¿un mobiliario en mal estado nos puede ocasionar un daño hacia la salud ¿y cuál es el riesgo de que un mobiliario esté en mal estado? ¿alguien me puede ayudar? caídas al mismo nivel de trompiezos con este mobiliario ¿ya? ¿y cuál es la consecuencia que puede ocasionar contusiones lesiones ya pueden ser graves lesiones leves una caída me puede ocasionar lesión grave puedo caerme de cerebro ¿no? estamos viendo solamente acá lo que les decía para hacer mi matriz IP yo tengo que ver mi proceso la actividad la tarea identificar el peligro evaluar este peligro dije decimos que tengo un mobiliario en mal estado ¿cuál es el riesgo que me puede ocasionar este mobiliario? ¿y cuál es la consecuencia? hasta ahí todos bien ahora vamos a ver la evaluación de ese riesgo les dije utilizábamos la matriz 5x5 acá hemos este primero hemos identificado de qué se trata si pertenece a seguridad a medio ambiente o a salud ocupacional identificamos si pertenece a seguridad en este tema acá vemos probabilidad consecuencia y el resultado nos dice que es C y 2 si nos vamos si nosotros nos vamos a la matriz de 5x5 en consecuencia o en probabilidad C es podría suceder y 2 menor y el resultado nos da como 9 utilizamos la matriz de 5x5 ¿no te recuerdo? era aquí estaba consecuencia y este lado acá abajo era probabilidad entonces yo ya he evaluado el riesgo que tenía ahora voy a determinar controles para determinar controles aplico la jerarquía de controles ¿recuerdan la pirámide de controles? la de eliminación la de sustitución la de ingeniería la de administración y la de control de EPS entonces la tengo primero como eliminación no puedo eliminar ese peligro porque siempre voy a tener el mobiliario ahí a menos que no tenga ese mobiliario y lo saque ese mobiliario entonces eliminaría el peligro sustitución puedo ver si puedo sustituir ese mobiliario ingeniería o aislamiento voy a ver ese control de ingeniería y aislamiento ubicación adecuada del mobiliario lo voy a ubicar en una zona donde no haya transitabilidad y donde no haya el riesgo de caída al mismo nivel o tropiezos con ese mobiliario y control administrativo inspección hacer inspecciones colocar en este caso en este caso código de de colores hay que ponerle acá este mobiliario o ponerle este conos conos que puedan trabajar en este ambiente y luego los equipos de protección personal las que voy a utilizar entonces yo hago esa evaluación de riesgos con esa matriz luego de hacer la evaluación de riesgos hago en este caso el control de esos peligros de esa evaluación de riesgos y luego de eso voy a bajar reducir el riesgo ahora señores vamos a ver de la reducción en este caso mínima ya haciendo los controles voy a nuevamente evaluar este tema de de lo que tendríamos este mobiliario mal estado ¿cierto? miren la probabilidad y consecuencia no nos podía eliminar el peligro la consecuencia sigue permaneciendo igual pero si ha bajado la probabilidad ubicando ese mobiliario en un lugar adecuado para realizar mis actividades yo ya estoy reduciendo la probabilidad de que ocurra un bebé pero la consecuencia sigue permaneciendo ahí porque sigue existiendo el mobiliario ahí ¿ya? el riesgo sigue existiendo sigue habiendo el tema de caídas propiezos pero la probabilidad va a bajar ¿por qué? porque solamente el mobiliario lo ubicado en un ambiente un lugar adecuado entonces haciendo esa evaluación de bajado a 2 5 recuerden miren la consecuencia sigue permaneciendo 2 y lo que les decía el ciclo de N de la mejora continua acción de mejora ¿qué voy a hacer para yo mejorar en el tema de que este mobiliario no es tema de Estado capacitación infinidades de mejora voy a hacer una capacitación voy a comprar un mobiliario dependiendo de qué controles cuento en esta actividad y bueno hemos evaluado solamente una tarea porque el tema de un proceso es bastante amplio y para evaluar uno por uno cada actividad tiene una tarea ya hemos implementado la política ya hemos identificado los peligros hemos evaluado los riesgos y hemos determinado los controles para seguir implementando un sistema de gestión ahora tengo que trazarme objetivos y metas pero objetivos y metas en qué en seguridad y salud en el trabajo estamos implementando un sistema de gestión de acuerdo a la ley del TINER 7.8.3 entonces los objetivos deben ser específicos deben ser compatibles con el tema del sistema del sistema de gestión de seguridad en el trabajo estos deben ser documentados y de fácil acceso cuando hablamos de objetivos todos cuando hacen su sistema de gestión su objetivo primordial en seguridad y salud en el trabajo es de no tener accidentes otros pueden procurar que el personal no tenga ningún accidente que su índice de frecuencia sea cero entonces de acuerdo a la actividad a mi organización a lo que cuento yo desarrollo mis actividades una vez desarrollado mis actividades o digo una vez desarrollado mis objetivos me propongo las metas si yo no quiero tener ningún evento ningún accidente en mi organización en mi empresa entonces mi meta será de que mi índice de frecuencia esté en cero esa va a ser mi meta yo me tracé un objetivo y ese objetivo conlleva a tener una meta pero todo eso conlleva a que yo conozca si estas actividades si mi organización desarrolla actividades de alto riesgo o no son de alto riesgo de acuerdo a eso yo me planteo mis objetivos todo el mundo pone ahí objetivo de no tener ningún evento y de tener la meta de índice de frecuencia cero como meta pero cuando llegan al año tienen dos eventos tres eventos ¿por qué? porque la naturaleza de su actividad contempla que pueda tener un evento las actividades de alto riesgo o llevan a tener un evento y también las actividades que no son de alto riesgo ya tengo ya tengo mi política ya tengo mi hiper ya tengo mis objetivos y mis metas ahora voy a plantear mi mapa de riesgos voy a elaborar mi mapa de riesgos entonces ¿cómo yo voy a elaborar mi mapa de riesgos? si no tengo conocimiento de qué es un mapa de riesgos me voy a esta resolución ministerial ahí voy a encontrar un modelo de mapa de riesgos la 050 de 2013 y voy a ir a una norma técnica peruana la 399.10 de código de colores y simbología el mapa de riesgos es un plano de una determinada área del centro de trabajo donde se desarrollan las condiciones de trabajo que puedan emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas de promoción y protección de la salud de los trabajadores un ejemplo este si nosotros desarrollamos acá capacitaciones ponencias este ambiente debería tener su mapa de riesgos y bueno todo el colegio de ingenieros debería tener su mapa de riesgos en el cual identificamos los peligros existentes si yo entro a una organización y veo que ese mapa de riesgos está en un lugar visible voy a ver en ese plano que riesgos puedo tener al ingresar a un ambiente entonces eso es el mapa de riesgos ahora tenemos modelos de mapa de riesgos ojo acá cuando hablamos de la ley de 19.783 nos dice que el mapa de riesgos o en la elaboración del mapa de riesgos debe participar el representante de la organización sindical los representantes de los trabajadores si es que en este caso tuviera un comité de seguridad y salud en el trabajo debe participar en este caso también el facilitador o el supervisor de la empresa ya tengo mi mi política mi hiper mis objetivos y metas mi mapa de riesgos ahora voy a identificar los requisitos legales aplicables al sistema de gestión que yo estoy implementando les dije el sistema de gestión tiene una base legal y esa base legal es la 29.783 entonces mis requisitos legales que contempla a esta implementación va a ser esta ley su decreto supremo la 005 la ley que modifica a la 29.783 la ley 30.222 su decreto supremo 006 entonces como mínimos pero también existen decreto supremo de la resolución ministerial la 050 el decreto supremo 014 entonces vamos mencionando para cumplir los requisitos legales que que básicamente actúan con el tema de de respaldar resguardar la integridad física del trabajador asociados a la seguridad y salud del trabajo ese es con el tema de requisitos legales después de tener mi política mi hiper mis objetivos sin metas mi mapa de riesgos de cumplir los requisitos legales ahora tengo que tener un programa anual de seguridad y salud en el trabajo como su nombre indica programa en este programa debo detallar actividades que yo voy a desarrollar con el fin de de no tener accidentes y mi objetivo era de no tener accidentes entonces tengo que desarrollar actividades como mínimo entonces mi programa mi programa anual de seguridad y salud en el trabajo va a contemplar actividades va a detallar responsabilidades los recursos los plazos de ejecución de esos programas en la planificación en la planificación en la elaboración del programa anual de seguridad y salud en el trabajo la resolución ministerial la 050 en el en el en el en el anexo 3 nos pide como mínimo que nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo tenga esto el alcance si yo tengo una actividad de mantenimiento ¿cuál va a ser el alcance de esa actividad? o si yo tengo la actividad de transporte personal ¿cuál va a ser el alcance de esa actividad? ¿a quiénes o con quiénes interactuó para desarrollar esa actividad? la elaboración de línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la política de seguridad y salud en el trabajo hemos hablado de la política también hablamos de los objetivos y metas del comité de seguridad y salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo mi programa anual debe tener básicamente una metodología de cómo está desarrollando el comité si cumple o no con la legislación si tiene 20 o más trabajadores debe tener un comité de seguridad o si tiene menor a 20 trabajadores debe tener un supervisor de seguridad eso en nuestro programa anual debe ser detallado debe tener la metodología cómo voy a identificar los peligros cómo voy a evaluar y cómo voy a determinar su control y debe también estar en un anexo ahí en el mapa de riesgos debe tener un programa de capacitación en seguridad y salud de trabajo esta ley nos pide que debemos tener mínimo cuatro capacitaciones al año debe haber procedimientos hablábamos de instructivos de PEDS procedimientos escritos de trabajo seguro con el cual voy a desarrollar esa actividad si es de mantenimiento o es de traslado de personal de acuerdo al alcance que yo tengo debo elaborar yo mis procedimientos debo tener un cronograma de inspecciones debe estar establecido la salud ocupacional en ahí debe detallar el cronograma de monitoreos de agentes físicos químicos biológicos ergonómicos psicosociales debo detallar si cuento con empresas contratistas debo tener un plan de emergencias como yo voy a actuar ante una situación de emergencia debo tener una metodología de investigación de accidentes incidentes luego debo tener un programa de auditorías si va a ser semestral si va a ser anual o trimestral de acuerdo al tamaño de mi organización debo tener estadísticas de seguridad como me está yendo en mis estadísticas mes a mes año tras año un cronograma de implementación y presupuesto todo esto conlleva a tener un presupuesto pero la vida de un trabajador la vida de una persona no tiene valor o ustedes piensan que se puede si un personal no tiene un brazo se puede ir a la ferretería y se puede comprar un brazo no entonces acá debe ver el personal acá en este caso el alta gerencia o el representante del alta gerencia o el ejecutivo de más alto rango ver el presupuesto asignado para que se cumpla todo esto los mejores recursos ya hablamos sobre el programa actual ahora vamos a hablar sobre el comité de seguridad y salud en el trabajo es extenso pero lo vamos a resumir la ley nos dice que si yo cuento con 20 o mayor a 20 trabajadores o sea en este caso si mi empresa la organización que yo dirijo estamos hablando de trabajadores y los empleados tienen 20 o mayor a 20 trabajadores yo debo tener un comité de seguridad y salud en el trabajo pero si tengo un sindicato este representante del sindicato debe participar este representante del sindicato no tiene ni voz ni voto solo es observador los beneficios de que yo integro un comité de seguridad licencia con goce de a ver si es que tengo una capacitación ahí en seguridad y salud de mi trabajo pero lamentablemente en las empresas privadas los sindicatos son mal vistos no son como de repente los sindicatos del sector público pero ojo si el empleador conoce que tiene un sindicato y este representante ante el comité de seguridad conoce que solamente va a participar como observador no tiene ningún problema ojo en las reuniones del comité solamente se tratan reuniones de seguridad no se tratan incrementos de sueldos oye este necesito mis utilidades que me incrementen más nada de eso solamente se trata de seguridad y salud en el trabajo si mi organización mi empresa tiene menor o somos empleados y trabajadores somos menoramente trabajadores la ley nos pide que tengamos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo bueno ambos el comité que tiene el comité de seguridad que se forma en una organización y el supervisor que tiene una organización ambos deben llevar un control de sus reuniones mensuales y como lo llevan nuestras reuniones mensuales en un libro de actas que es foliado acá vamos a ver por cada o sea por el número de empleados y trabajadores el número de miembros del comité que debe integrar según la ley 29 783 les dije si yo tengo de 1 a 19 trabajadores solo voy a necesitar un supervisor entonces no voy a tener un comité si voy a tener un supervisor de seguridad y salud del trabajo pero si yo voy a tener de 20 a 100 trabajadores como mínimo debo tener 4 representantes en este caso estamos hablando si hablamos del comité este comité debe ser parietario que quiere decir parietario igual número de trabajadores de representantes de los trabajadores e igual número de representantes de los empleados si yo tengo de 101 a 200 trabajadores como mínimo debo tener 6 representantes de 201 a 300 trabajadores 8 representantes de 301 a 400 trabajadores 10 representantes de 401 a 500 trabajadores 12 representantes y lo que les decía del sindicato mayoritario del sindicato si es que hubiese solamente voy a tener un observador en la elección del supervisor del comité de seguridad de trabajo si hablamos de elección el comité en este caso las elecciones del comité si es que tuviese más de 20 trabajadores si es que tuviese un sindicato el sindicato llama a elecciones para que puedan elegir a sus representantes de los trabajadores el sindicato y si es que no existiera un sindicato las elecciones lo convocan los propios trabajadores el propio empleador básicamente el empleador generalmente un comité de seguridad y salud de los trabajadores lo integra el presidente el secretario los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa lo que les decía el comité parietario igual número de representantes por la parte empleador y por la parte de los trabajadores pero generalmente ¿qué es el interno del presidente? el gerente general o la máxima autoridad de la empresa y el secretario generalmente en este caso es el facilitador el supervisor el jefe de seguridad y bueno acá los representantes de los trabajadores que son elegidos por sus propios compañeros anteriormente si yo tuviera o como organización si yo tuviese una empresa que tiene distintas actividades inmersas en distintos proyectos o en distintas ciudades la ley nos dice ahora que formemos subcomités por ejemplo yo tengo dos mil trabajadores a nivel nacional de esos dos mil trabajadores se elige un comité de seguridad y salud en el trabajo un comité central en este caso la sede de Lima o puede ser sede de Cusco dependiendo donde está constituida la empresa donde tiene mayor número de trabajadores donde está el presidente ejecutivo la alta gerencia donde están sus oficinas entonces voy a tener un comité central pero mi empresa realiza actividades en distintas ciudades pues te vas hablando del número minero en distintos proyectos mineros si yo en la ciudad de Cusco tengo 19 trabajadores de acuerdo a ley me dice que yo debo tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo y si en la ciudad de Cusco tengo una actividad y tengo más de 20 trabajadores debo formar mi comité entonces voy a formar mi subcomité ya tengo yo mi comité central que se delima de todos los trabajadores pero tengo actividades en Cusco o Arequipa TAC entonces ahí voy a formar mis subcomités de igual modo si yo realizo actividades en proyectos mineros mi sede central Lima y tengo actividades en Bambas Antamina y a la cocha Cerro Verde de acuerdo a la ley de acuerdo al número de trabajadores yo voy a formar mi subcomité y voy a formar mi supervisor de seguridad y salud en el trabajo eso nos pide la ley ya hablamos sobre el comité de seguridad y salud en el trabajo ahora vamos a hablar sobre el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo una cosa es el programa y otra cosa es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo el RIS el reglamento de seguridad y salud en el trabajo la ley nos dice si nosotros tenemos más de 20 trabajadores debemos tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y la estructura mínima de este reglamento debe ser que debe tener un resumen ejecutivo de la actividad de la empresa los objetivos y los alcances el liderazgo y compromisos y políticas de seguridad y salud en el trabajo adjudicación de las obligaciones del empleador de los trabajadores estándares de seguridad y salud de mi trabajo en las operaciones estándares de seguridad y salud de trabajo y trabajo en los servicios y actividades conexas preparación y respuesta a emergencias recuerden el reglamento les dije es muy importante porque el reglamento al momento de ingresar un trabajador a una empresa la empresa está obligada a darle el reglamento interno o obligada si es que yo tengo como empresa como organización más de 20 trabajadores yo debo tener mi reglamento interno de seguridad y salud de trabajo y este reglamento debo entregarlo a mi colaborador a trabajador porque si yo no cumplo en el tema de entregar el reglamento me estoy me estoy básicamente estando a que venga la fiscalización de su la fil y me pongo una multa y cuando yo entregue a trabajador debo tener un registro de entrega del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo les decía el reglamento mínimo debe tener el alcance los objetivos los estándares de trabajo a ver vamos a repasar en el sistema de gestión primero que teníamos que teníamos que elaborar primero política ¿cierto? luego el hiper luego objetivos y metas luego el mapa de riesgos luego el programa programa anual de seguridad y salud en el trabajo el comité de seguridad y salud en el trabajo el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo entonces para implementar un sistema de gestión yo tengo que tener una secuencia ya tengo todo implementado esto ahora voy a ver los recursos funciones y responsabilidades para implementar el sistema de gestión la alta dirección debe definir básicamente todos los recursos para que yo pueda implementar si es que necesito una asesoría externa entonces los recursos para implementar un sistema de gestión deberá estar el tema de la asesoría si es que yo necesito por ejemplo equipos de protección personal que cumpla las normas ANSI y otras normas debe estar establecido si yo quiero capacitar a mis trabajadores debe estar ahí como recurso si yo quiero contar con los mejores equipos de respuesta a emergencia también debe estar ahí desde un lapicero desde mobiliario debe estar en un registro en la cual yo tenga de repente los recursos si es 100.000 si es 200.000 si es 50.000 asignados para la implementación del recurso o del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funciones y responsabilidades en las funciones y responsabilidades hablamos básicamente de un organigrama en la cual voy a detallar quien es el representante de la alta dirección quien es el jefe quien es el residente quien es el presidente ejecutivo de ahí desde la alta jerexia o de representante de la alta jerexia voy a guardarme a que a que este representante de la alta jerexia el presidente ejecutivo voy a ver después de eso quienes le siguen y por último estarán los trabajadores pero todos ellos tienen funciones y responsabilidades cuando hablamos de competencia y formación básicamente nos basamos al perfil de puesto y a la capacitación que se va a dar al trabajador si hablamos de perfil de puesto digan ustedes yo podría contratar un conductor para que haga un mantenimiento de un equipo pesado no entonces yo tengo que ver que personal es idóneo para realizar una actividad si va a ser este si no mi actividad es mantenimiento de equipos pesados tendré que contratar un mecánico en maquinaria pesada si va a ser para transporte personal tendré que contratar un conductor que tenga mínimo la licencia de A3C entonces yo no puedo contratar otra persona entonces con eso me refiero a que todos debemos tener competencias y una formación como dice zapatero con el fin de que ninguna actividad realizada por un trabajador implique un accidente o un incidente con ese fin hablamos de competencia y formación yo ya tengo el perfil de puesto pero necesito una capacitación ya sé que cuento con un técnico un mecánico en maquinaria pesada él propiamente de hecho sabe de su actividad pero necesita una capacitación en el tema de seguridad y salud en el trabajo entonces para ello nosotros tendremos que implementar un programa de capacitaciones y ese programa de capacitaciones tiene que estar relacionado a la actividad que desarrolla por ejemplo en el tema de manejo de materiales peligrosos si yo tengo un personal calificado para el tema de manejo de materiales peligrosos ¿en qué mínimo debo capacitarme? manejo y almacenamiento de materiales peligrosos si yo tengo un personal en el tema de mantenimiento de maquinaria pesada él me va capacitarme en el tema de manejo y manipulación de herramientas porque él va a capacitarse en ese tema porque él maneja las herramientas porque él tiene el riesgo de tener una atricción de tener una en este caso de un golpe de tener de un corte entonces en eso lo voy a capacitar de acuerdo a las actividades que desarrolla y la capacitación debe ser cuando una persona entra a laborar a una determinada empresa primero debo darle una inducción básica de lo que va a cambiar luego le tendré que entrenar en la actividad de desarrollo también tengo que capacitar a los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo ojo todas las capacitaciones que yo como organización como empresa de deben ser en las horas de trabajo la ley nos dice que deben ser en las horas de trabajo entonces por ningún motivo siempre hay casos oye siquiera vas a tener una capacitación oye la van a dar de una empresa externa y va a ser en Lima o en Equipa vas a tener la posibilidad de viajar pero ojo va a ser en tus días libres y por desconocimiento ya trabajo si voy a recibir una capacitación entonces va no va pero desconocimiento es decir conociera que las capacitaciones son dentro del o deben ser en las horas de trabajo o deben ser consideradas como horas de trabajo en esas capacitaciones según la ley la 29783 las capacitaciones deben ser mínimo cuatro capacitaciones al año pero hay otras normas sectoriales que piden más capacitaciones si nosotros nos enfocamos al rubro minero a la 024 antes que era la 055 la 055 fue cambiada con la 024 y la 024 ahora en su anexo 6 habla de capacitaciones más de 25 capacitaciones pero la ley mire 29783 nos pide que solamente hagamos cuatro capacitaciones ¿por qué hablamos sectorialmente? cuando hacen auditorías cuando hacen fiscalizaciones se basan a las normas sectoriales de cuando hay una fiscalización se basa al decreto supremo 024 seguridad y salud y el trabajo si vamos con el tema de Zulafil si es que la Zulafil nos va a unitar o nos fiscalizar ellos se van a basar a la ley 29783 entonces cualquier empresa debe tener cuatro capacitaciones como mínimo luego vamos a parar en este punto como modo de relajarse vamos a ver un video en el cual vamos a ver cuando nosotros los que trabajan en el sector público sector privado cuando tienen más de 30 minutos de capacitación la gente está un poco cansada y necesita que nuevamente retome a la captación de la capacitación que se realiza y una herramienta de gestión muy buena son las pausas activas vamos a ver un video y de acuerdo a ese video todos vamos a realizar pausas activas a la ¿Alguien es muy colombio? Gracias. 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 A ver, vamos a realizar esta pausa aquí. Unten las manos y levanten los pies durante 10 segundos. Muchísimo. Ya. Ahora, ahora vean este tema. Estiren la mano derecha o la mano izquierda. Los dedos estiren hacia atrás. La mano izquierda. Ya. Ahora vamos a hacer este movimiento de cuello. Ya. Para la derecha. Cinco para la derecha. Y cinco para la izquierda. Empezamos. Ahora para la izquierda. Ya. Para todos los que les gusta ir los fines de semana a bailar. Este, vamos a hacer movimiento de cintura. Igual para la izquierda y para la derecha. Vamos a la cintura. Ya. Ya. Empezamos. Empezamos a la derecha. Empezamos a la derecha. Ya. 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 Ya si se puede sentar. Ahora, básicamente, vamos a hablar sobre la comunicación y participación y consulta. Con este tema, ¿a qué nos referimos en comunicación, participación y consulta? Vamos a ver de qué manera los trabajadores participan y comunican sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo. La participación de los trabajadores, generalmente, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como anteriormente hablábamos sobre el comité, ellos participan mediante su comité, opinan, primero tienen una reunión con sus representantes de sus trabajadores, en esa reunión, dan opiniones a sus representantes para que estos representantes vayan a una reunión y sean escuchados en este comité. Entonces, una de las maneras de comunicación y participación de los trabajadores, también existen, en este caso, medios, está el internet, radios portátiles, el celular, ahora que está de moda, el WhatsApp. También participan, legalmente, ahí en comunicaciones externas con la Sula Fil y el Ministerio del Trabajo. Los empleados que no se sienten satisfechos con el, en este caso, con la labor que desempeñan, con el contrato que tienen, tienen alguna observación, ellos pueden participar. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, todo este tema estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, ellos pueden participar en la Sula Fil. Y, en el Ministerio del Trabajo, el ente rector, de esa manera pueden participar los trabajadores. Ahora vamos a hablar sobre documentación. La ley nos pide que tengamos como mínimo esta documentación. La política, los objetivos y metas en materia de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. La identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles. El mapa de riesgos. La planificación de las actividades preventivas. El programa de seguridad y salud en el trabajo. La ley pide que estos documentos, por ejemplo, la política, debe estar en un lugar visible. El reglamento interno debe ser entregado a todos sus trabajadores. El IPER debe estar también en un lugar visible. Con todo lo mapeado de todos los procesos y la identificación que propiamente hacen de esas actividades. El mapa de riesgos también debe estar en un lugar visible. La planificación de las actividades preventivas. El programa actual de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la documentación que pide. Ahora vamos a ver los registros que pide la ley. Una cosa es de documentación y otra cosa son registros. Nos pide que debemos tener registros de exámenes de médicos ocupacionales. Exámenes médicos ocupacionales. Los que trabajan en el sector público, de acuerdo a sus actividades, hicieron exámenes médicos, el empleador les hizo exámenes médicos, va a haber un cuidado de acuerdo a la actividad que desarrolla. Si son trabajos de autorrezco, lo piden. Que sean obligatorios. Registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos disergonólicos. Nos pide un registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos. Pero nos pide registros que sí lo hayamos hecho. Si oíse un monitoreo de ruido, debo tener el informe. Y eso debo presentar, en este caso, al Ministro de Trabajo o a la Zona FI, a la entidad de este competente que me va a fiscalizar. Debo tener registro de inspecciones internas de seguridad. Ojo, hablamos del comité. El comité también está obligado a realizar inspecciones. El gerente general también está obligado a realizar inspecciones. Inspecciones internas. Y todas las inspecciones que yo presente deben estar con sus acciones correctivas. Registro de Estadísticas de Seguridad. Debo tener un registro de mi desempeño en el tema de seguridad. En el año, ¿cuántos eventos he tenido? ¿Cuántos accidentes? Si he cumplido mi programa anual de capacitaciones. También me dicen que debo tener un registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Si yo tuviese, de acuerdo a mi plan de emergencias, tengo programado tres simulacros al año, yo debo tener esos tres simulacros. La ley me pide como mínimo debo tener dos simulacros que desarrollar. Registro de Auditorías. Ojo, las Auditorías deben ser anuales. Si tengo una Auditoría, yo, bueno, eso presento. Pero como organización yo me planteo cuántas Auditorías voy a tener. ¿Cómo va a ser mi programa de Auditoría? Más adelante vamos a hablar sobre Auditorías también. Todos estos registros, en algún momento, cuando yo tengo una fiscalización por parte de la ZUNAFIP, yo tengo que entregar estos documentos de carácter obligatorio. Hablamos anteriormente de documentos. Todos estos documentos debo tener de carácter obligatorio y los registros de carácter obligatorio. Si yo no cumplo, puede sancionarme, puede imponerle una multa. Lamentablemente ZUNAFIP actúa de esa manera. Ahora vamos a ver cómo yo archivo mis registros, cómo hago el control de mi documentación. O, este, tuve un evento, tengo ya el informe de ese evento, pero ya pasó el año y ese evento, o ese informe de ese evento, este, ya no me sirve, ¿no? Ya hice el informe, ya informé, pero ya no me sirve, ya no me sirve, ya no me desecho, ¿no? O tengo, este, un monitoreo de un agente físico, hice el informe, o me dieron el informe de la entidad externa, pero, este, no tengo un control documental, o lo perdí por ahí, y no lo hago. Eso me puede conllevar a tener una sanción. Lo que me pide la ley como mínimo, es establecer este control. Yo debo almacenar mis documentos o registros, por cinco años, los registros de investigación, los exámenes médicos o ocupacionales, el monitoreo de agentes físicos, inspecciones internas, estadísticas, equipos de seguridad, inducción, capacitación, entrenamiento y simulados. Estos pueden estar almacenados de forma virtual, o como lo que quiera la empresa. Pero sí deben estar almacenados. Por diez años, ¿qué debo guardar, qué debo almacenar? Los registros de accidentes de trabajo o incidentes peligrosos. Por veinte años, los registros de enfermedades ocupacionales. Entonces, mi sistema de gestión me dice que debo tener un control documental. Entonces, ¿debo cumplir con estos requisitos? En algún momento, cuando yo tengo una fiscalización, una auditoría, me lo voy a pedir. El auditor me va a pedir. Oye, necesito tu registro de uniforme final de imagen de físico. No, pero eso lo hice en el 2015. Ya lo deseché. Por no saber cuánto tiempo debo almacenar un documento o un registro. Eso se refiere a la ley. La ley, como mínimo, me pide de almacenar estos registros durante este tiempo. Ahora vamos a ver el tema de control operacional. En el tema de control operacional, vamos a ver que la organización va a tener que identificar operaciones de actividad relacionadas a peligros, implementar controles administrativos para el riesgo. De acuerdo a eso, va a tener una gestión de cambio y para eso la organización va a implementar controles operacionales. De acuerdo a las actividades que yo desarrolle, voy a implementar controles operacionales. Cuando hablamos de controles operacionales, nos referimos básicamente a procedimientos instructivos, lo que otros conocen como PETs, procedimientos escritos de trabajo seguro, manuales, checklists, estamos hablando de inspecciones específicas. cualquier procedimiento de estamos hablando de normas, de estándares, de procedimientos de trabajo seguro, en este caso, estándares de trabajo. Todo eso aplicable a una organización de acuerdo a sus actividades que desarrolle. Ahora pasamos a preparación y respuesta de emergencias. Nos piden y mi sistema de gestión de acuerdo a la ley 29.783 me piden que yo tenga el tema de preparación y respuesta de emergencias. Entonces, para lo cual la organización, ¿qué debe ser? va a tener que establecer, implementar un procedimiento en la cual va a identificar qué cosa, cómo responder a un potencial o a una situación de emergencia, cómo debe actuar a una situación de emergencia. Este procedimiento debe estar así. O sea, debe decir. Si yo tengo actividad, generalmente, puedo tener un incendio, yo debo tener un procedimiento de cómo debo actuar a una situación en caso de incendio. Si yo voy a tener un tema de un terremoto, de un huaico, de repente mis actividades son desarrolladas en una ribera, entonces, deben estar a la naturaleza. Entonces, debo tener un procedimiento para actuar en caso de esa emergencia. este procedimiento debe responder a situaciones de emergencia actuales donde yo desarrolle mi actividad con el fin en emergencia. Debo entrenarlos. En medición y desempeño y monitoreo, ahí hablamos básicamente cómo yo voy a establecer, implementar un procedimiento para que, para proporcionar mediciones cuantitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de qué. Si hablo de medición y desempeño, voy a ver cómo mi sistema de gestión se está llevando si está cumpliendo como establecido o si yo tengo programas de monitoreo de agentes físicos se tendrán que realizar o tendrán que realizar. Para ello, debo tener el procedimiento que les decía si es que tengo equipos de medición de precisión estos equipos deberán estar certificados, deberán tener calibración y mantenimiento con lo cual yo sustente que este equipo por ejemplo un alcotezo debe tener un certificado de calibración que sí funciona un talquímetro después de eso vamos a tener un cumplimiento legal vamos a ver vamos a evaluar vamos a ver cómo estamos cumpliendo la normativa legal para ello vamos a establecer también un procedimiento en este caso generalmente las empresas así como identifican los peligros tienen una matriz de identificación de requisitos legales aplicables a la organización entonces yo voy a tener mi procedimiento de identificación ojo de requisitos legales con el fin de cumplir mínimo lo que me pide la ley entonces en mi matriz tengo que identificar todos los todos los requisitos legales para cumplir con la normativa legal con lo que me pide la ley 29783 luego vamos a pasar a la investigación de accidentes o incidentes de accidentes de trabajo en enfermedades ocupacionales para esto también yo debo tener un procedimiento de cómo voy a hacer una investigación de un incidente en este caso yo tengo mi procedimiento voy a registrar investigar y analizar todos los incidentes voy a determinar las causas de los incidentes las necesidades de acciones correctivas las oportunidades de acciones preventivas las oportunidades de mejora continua y de comunicar todos los resultados esto para generar acciones correctivas y acciones preventivas por ejemplo si yo hago una investigación de un incidente llegué a la causa raíz de que el incidente ocurrió por negligencia del trabajador entonces yo tendré que elaborar o tendré que capacitar al trabajador o tendré que ver sus competencias si el señor tenía las competencias las habilidades para desarrollar esa actividad y de acuerdo a eso capacitarlo ahí o de repente en la causa raíz de un evento de un incidente encontré que el evento ocurrió por una causa una falla mecánica entonces en el momento de ver este tema de encontrar la causa raíz tendré que poner acciones correctivas de repente de poner programas preventivos mantenimientos preventivos de equipos si antes de repente se hacían a dos mil horas o a cinco mil horas se harán a mil horas de inscripciones preventivas entonces cuando yo hago una investigación tengo que hacerlo con la metodología empleada de los cinco porqués del pescado de Chicago cualquier metodología me va a llegar me va a llevar a identificar la causa raíz una vez identificado la causa raíz yo voy a proponer las acciones correctivas y también propondré acciones preventivas entonces eso me dice mi sistema de gestión yo debo tener un procedimiento para la investigación de accidentes cualquier metodología que pueda hacer con el fin de llegar a la causa raíz de que ese evento ya no vuelva a suceder por eso es el tema de la investigación de accidentes estadísticamente vemos accidentes hoy ocurrió este evento en las empresas hoy ocurrió este y en la reportabilidad de los eventos de los incidentes la mayor frecuencia la mayor incidencia por un tema por ejemplo por causa del trabajador ¿qué estamos haciendo ¿estamos planteándonos medidas correctivas y preventivas adecuadas para que no vuelva a suceder este evento? ¿o simplemente investigamos para investigar y decimos ya? entonces para eso es la investigación que nos pide el sistema de gestión de seguridad y que lleguemos a la causa raíz con el fin de plantear acciones correctivas y preventivas control de registros lo que les mencionaba anteriormente ¿ya? ¿cómo se deben almacenar los registros pulamos el sistema? acá en auditorías también nos pide que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajos tengamos auditorías y estas auditorías se realicen de acuerdo a la organización si yo me planteo mi programa de auditorías trimestralmente debo tener tres informes de auditorías y si yo me planteo semestralmente debo tener dos auditorías o anual un informe de una auditoría ¿cómo al fin de qué? de evaluar mi sistema de gestión de seguridad y salud de mi trabajo luego de tener mis auditorías paso a la a ver de acuerdo a los informes de auditoría de acuerdo al informe que me da el auditor interno externo la alta dirección va a ser una revisión o la dirección va a ser una revisión va a ser una revisión general de todo su sistema de gestión y será facilitar el informe de auditoría que va a tener por último vamos a tener la acción para la mejora continua recuerden hablábamos en el principio si yo como persona o como organización tengo mi sistema de gestión de seguridad y salud de mi trabajo ya implementado y me hicieron una auditoría y saqué 80% de cumplimiento o saqué como nota 16 de acuerdo a la auditoría de cómo califique este tema por ejemplo no saqué 80% al año siguiente o de acuerdo a mi programa de auditoría yo debo sacarme ¿cuánto? más del 80% igual al año o al trimestre o al semestre de acuerdo a mi programa debo sacarme más los debo cumplir debo tener esa mejora las empresas certificadoras cuando certifican a una empresa en el tema de seguridad y salud en el trabajo ya sea 18.001 hizo 14.001 hizo 9.001 cuando certifican tienen un porcentaje de cumplimiento y cuando recertifican deben tener un porcentaje más de cumplimiento ese es el tema de mejora continua para la implementación de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿cómo voy a desarrollar esa mejora continua? cumpliendo todo lo que he establecido en el programa cumpliendo los controles en la identificación de peligros cumpliendo mi programa de monitoreos físicos químicos cumpliendo mi programa de monitoreos en este caso mi programa de simulacos mi programa de capacitaciones archivando mis registros mis documentos todo lo que hemos hablado en la implementación de mi sistema de gestión si yo con todo lo que está establecido de hecho que me voy a sacar una notante y esto va a conllevar aquí lo más importante a que el trabajador no sufra no tenga ninguna lesión voy a cumplir un objetivo y una meta de acuerdo a eso yo voy a tener esto y por último señores una reflexión en días de permanente cambio el mañana pertenece a los que siguen aprendiendo aquel que ya aprendió está preparado para un mundo que ya no existe si señores si tuviesen alguna pregunta estoy para resolver sus consultas dudas inquietudes muy amable gracias señores a ver este para preguntas por favor levanten la mano y se les va a responder consultas inquietudes si a ver se puede parar para luchar no es nada del calentón no es nada la pregunta de la señorita por favor bueno una pregunta en el caso de un trabajador de una empresa sea accidentado o tenga una que sea en realidad el REDI 29783 dice en alguna parte que empresas son expuestos directos a mí también no es directo o o sea es una investigación la empresa si es que tiene un trabajador y ha sufrido un accidente laboral tiene la obligación de asumir todos los costos en el tema de la recuperación en el tema de tratamiento si es que ha sufrido un accidente laboral la ley lo dice asume todos los costos si es que es un accidente laboral la empresa lo asume y eso lo asume si es que una empresa tiene el seguro complementario de trabajo al turismo y bueno lo asume y debe tenerlo la empresa lo exige y debe esa obligación de la empresa si es que es un accidente laboral asumir por todo el costo y si este accidente conlleva a ser un accidente incapacitante también tiene la responsabilidad de asumir todos los costos y a la vez de pagarle o sea de no restituirle de no de no quitarle las facultades de trabajo si es que digamos el señor ha sufrido y no tiene las piernas y es un personal discapacitado la empresa no puede votarlo no puede reducir su sueldo está en la obligación de darle otra actividad que no implique mayor riesgo o que implique a su competencia realizar esa actividad debe pagarlo la empresa y la ley lo dice alguna otra inquietud que no 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 ¿O no tienen exámenes de hecho profesionales? ¿Qué es lo que pasa? La empresa está incurriendo en una falta grave. La ley nos pide, la ley 30.22.2, con su decreto supremo 06, mínimamente de acuerdo a la actividad, se deben desarrollar dos exámenes, un examen ocupacional durante dos años, en el transcurso de dos años. Si es que la empresa, en este caso, o el trabajador va y se hace atender y encuentra una enfermedad ocupacional, por uso del trabajo, la empresa tiene que asumir los costos del tratamiento y la reubicación del puesto de trabajo. No lo puede votar. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el trabajador? El trabajador simplemente se tiene que ir a quejar al Ministerio del Trabajo. Y ahí los abogados del Ministerio del Trabajo van a asesorarle gratuitamente y van a tener que ir a la empresa a investigar en sí y por qué motivo está siendo despedido, si realmente el trabajador cuando fue atendido o tiene una enfermedad ocupacional, en temporal investigación sancionará a la empresa y la empresa tendrá que restituir al trabajador si es que el trabajador o si es que la empresa ha incurrido en esas faltas. Ninguna empresa puede votar a un trabajador por un tema de oye, te accidentaste y ya no puedes realizar esa función. La empresa está obligada a que este trabajador, si ha sufrido un evento, sea, en este caso, de acuerdo a la competencia que tiene, delegado a otras funciones. Mas no puede votar. ¿Qué pasa si esta empresa tiene un contexto de seguridad y seguridad y innovación? ¿Qué pasa si esta empresa tiene un contexto de seguridad y seguridad y innovación? ¿Qué pasa si la comunidad de trabajadores tiene dos de mil o otro mil? ¿Cuáles son por el empleado? Porque estamos hablando de paisaje. Exacto. ¿Cuáles son por el trabajador que son los titulares? ¿Cuáles son por el empleado? ¿Cuáles son por el empleado? ¿Cuáles son por el empleado? ¿Qué pasa si alguno de ellos lo han sacado estando presente la resolución que tiene, Si la empresa lo saca a un miembro del comité, también está incurriendo una falta. Pero si el trabajador por cuenta propia renuncia, el que lo va a asumir va a ser el suplente, como usted lo dijo. O sea, recuerden, por ninguna causa, casualidad, el empleador puede votar a sus trabajadores. Si le ocurre un evento y así producto del trabajo, no puede votar. Si es que en el comité de seguridad y salud en el trabajo, este trabajador lucha por sus compañeros, pero en temas de seguridad, ojo, las reuniones del comité de seguridad solo se refieren a reuniones de seguridad y salud en el trabajo. Por desconocimiento, la gente, los representantes de los trabajadores creen que en un comité se puede, como les dije, utilidades, apuntos de sueldos. No, solamente reuniones de seguridad y salud en el trabajo. No lo puede sacar el número. A lo demás, si la modificatoria de la ley, también cree que los miembros del comité tienen seis meses antes, y seis meses después de esta elección que ya pudieron tener una suerte de objeción que no lo puede sacar. Exacto. Pero si lo sacan, entonces, ¿qué es lo que pasa en él? ¿Qué tendría que hacer desde el trabajo? Como les dije, tenemos una entidad fiscalizadora y un ente rector que es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el ente rector de esta ley. Entonces, si a un trabajador le sacan, este trabajador tendrá que ir al Ministerio de Trabajo y tendrá que ser asesorados gratuitamente por los abogados laborales que existen en el Ministerio de Trabajo. Ojo, los abogados laborales en el Ministerio de Trabajo no cobran. Es gratuito. Y uno tiene ese derecho que todos los trabajadores tenemos, esta entidad, para quejarnos si es que algo está sucediendo en mi centro de trabajo que no me parece y que no está de acuerdo a la instancia legal, a las normas legales. Gracias. Aquí creo que absorbe sus preguntas, dudas, inquietudes. Gracias, señores. Gracias, Magdalena. Agradecemos la conferencia de la participación del ingeniero Jaime Cárdenas Surco. A continuación, invitamos a nuestra presidenta del capítulo de Ingenieros Químicos para que pueda hacer el reconocimiento correspondiente a nuestro expositor de esta tarde. Público en general, muchas gracias por su asistencia. Y, bueno, en este momento queremos hacerle un reconocimiento acá a nuestro ingeniero Jaime Cárdenas Surco por habernos impartido esta exposición y todos sus conocimientos sobre el tema de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional de acuerdo a la ley 29.783. Muchas gracias, ingeniero, por su colaboración. Gracias. Agradecimiento a nuestro ingeniero que nos ha acompañado esta noche. Sobre los certificados, por favor, a todo el público presente, les comunicamos que se van a entregar a partir del día de mañana en la oficina del 10 y segundo piso de nuestro local institucional. Tenemos algunos mensajes para ustedes, se los dejamos a continuación. Buenas noches, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental del Cusco, también del Capítulo de Ingeniería Química y del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, agradecemos su asistencia a esta conferencia magistral. Queremos informarles que el día de mañana podrán tener acceso al video y diapositivas de esta conferencia. Pueden descargarla en nuestra página web www.siccusco.org.pe Además, queremos invitarlos al primer curso de especialización profesional en seguridad y salud en el trabajo, Ley 29.78.13. Este curso va a contar con 5 módulos e iniciará este 25 de marzo. Para mayores informes e inscripciones pueden apersonarse al segundo piso de la oficina de IEPI, que está en el local institucional. Muchas gracias por ver.